Esto es la semana agroalimentaria en 5 minutos. Comenzamos el repaso a la actualidad hablando de los fondos para el sector primario, recogidos en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Los fondos, en su mayoría procedentes de la Unión Europea, han aumentado un 5% respecto a lo del año anterior. Impulsar la innovación del sector agrario en un contexto pospandemia que lo demanda será uno de los objetivos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha detallado esta semana las partidas que van a parar a su departamento. Estos presupuestos este año tienen en su conjunto y en las partidas que hemos planteado una dimensión primero para acompañar todos los grandes retos que tenemos ante nosotros. El primer reto sin duda es la recuperación, pero ahí el sector agroalimentario está muy bien posicionado porque hemos sido centro de la resistencia. Es decir, ha continuado funcionando tanto internamente la provisión de alimentos y bebidas en España como exportando, como decía hace un momento, 57.400 millones de euros. Por tanto, lo que se trata es de apoyarlo en esa tarea. La política agrícola común concentra el grueso del gasto presupuestario con 7.420 millones de euros, un 3,6% más que en 2021. En partidas concretas, las infraestructuras de regadíos recibirán algo más de 300 millones, mientras que a los seguros agrarios se destinarán casi 257 millones de euros. Luis Planas ha incidido en que las cuentas están diseñadas bajo la premisa de consolidar la competitividad, la sostenibilidad y la rentabilidad del sector agroalimentario. Continuamos hablando de la reforma de la política agrícola común, la PAC, porque España tendrá su borrador del plan estratégico en consulta pública en noviembre. Se dan así pasos para entregarlo a Bruselas antes de que acabe el año. Esta semana, Luis Planas ha mantenido un nuevo encuentro con las autonomías con el fin de avanzar en el diseño de los ecosquemas. El gobierno ha presentado una propuesta que reduce a 7 esas prácticas agrícolas sostenibles y establece que el importe por hectárea será siempre el mismo para cada tipo de superficie. El sindicalista agrario murciano Miguel Padilla ha sido elegido nuevo secretario general de la organización agraria COA en la 15 Asamblea General. Sustituye a Miguel Blanco, que se retira tras nueve años al frente de esta organización. En su primer discurso, Miguel Padilla ha asegurado que defenderá la agricultura profesional y social como el mejor modelo para el campo. Nuestra principal misión, principal eje donde va a vertebrar todas las gestiones va a ser en la defensa de nuestro modelo de agricultura profesional y social. Que se ve ahora mismo amenazado, es el modelo más amenazado dentro de la actividad agraria. Por la entrada de fondos de inversión, que indudablemente es un capital que no tiene corazón y que lógicamente es una actividad contraria a la que nosotros realizamos, una actividad sin agricultores dentro del campo. Ha criticado que la próxima política agrícola común no haga una defensa de esa agricultura. En su mandato, velará también por el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y luchará contra la competencia desleal de los alimentos importados. El impulso a la igualdad de género en el sector será otro de los cometidos durante los próximos años. Continuamos hablando ahora de la estrategia comunitaria de la granja a la mesa porque el Parlamento Europeo le ha dado luz verde con 452 votos. La resolución aprobada aboga porque las propuestas legislativas en las que se plasme vayan precedidas de los informes de impacto correspondientes. Recomiendan también que la Comisión tome medidas para reforzar la posición de los productores. Entre otras sugerencias abogan por la inclusión de una etiqueta nutricional obligatoria en la parte frontal de los envases alimentarios. Con esta estrategia, la Unión pretende impulsar una producción y consumo de alimentos más sostenible, reduciendo el uso de pesticidas y aumentando la superficie agraria dedicada a cultivos ecológicos. Finalizamos el repaso a la actualidad viajando al Salón Gourmets. El recinto de IFEMA ha celebrado la 34 edición y allí se han dado cita a lo mejor de los alimentos de alta gama. Más de 37.000 productos, 800 actividades y la participación de 70.000 profesionales han permitido la vuelta a la presencialidad de este evento tras cuatro aplazamientos por la pandemia. Alimentos de la mayor parte del país han estado presentes en este Salón de Gourmets, en el que Anmería ha sido la provincia invitada con sus alazones, lácteos o conservas. Las actividades han sido numerosas y variopintas. Concursos veteranos como el del mejor cachopo, cortadores de jamón o abridores de ostras han llamado la atención de los visitantes. Pero uno de sus principales atractivos ha sido la presentación de nuevos productos en una galería dedicada a ello. Este año se han podido ver confitura de cactus, cerveza picante o licor de tabaco. ¡Gracias!